Música Jesús Anin Kémote, Jesús Anin Kémote Jesús Anin Kémote, Jesús Anin Kémote Otichuda no sodo, anemo y se jode Otichuda no sodo, anemo y se jode Otisija dao na se, mundesija camase ote 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 Cristo si te amote Un que la latinueite Cristo si te amote Eres yo a fin de la noche Nacé a más nitióte Nacé a más cantióte Nacé a más cantión 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 Música 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 Música